¡Señores diputados! ¡La situación es extremadamente grave! ¡Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco! ¡Qué monada! Como primer punto de la orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son, haciendo el mamón, siempre en nombre de la razón! ¡Y su libertad, vigilada por los cañones del capital! ¡Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros! ¡Camuflando en democracia este fascismo! ¡Porque aquí siempre mandan los mismos! ¡Un congreso de ratones podríais formar! ¡No representáis a nadie que os creéis a quien queréis engañar! ¡Quiero soberanía personal! ¡Mi representación soy solo yo! ¡Y nada me puede obligar con nuestra Constitución!